Este sábado en Zona 5, conmemoramos el Día Nacional del Envejeciente. En nuestra zona especial aseguran que más de 90.000 dominicanos padecen de Alzheimer, una enfermedad asociada a la vejez que hace perder la memoria. ¿Qué hacen las autoridades por estos pacientes? Más de 40 ancianos reciben alimento y atención en el hogar San Antonio de Padua, un centro con más de 30 años de trabajo para esta población vulnerable en Bonao. El Fray José, orgullo de Villaduarte, a fuerza de fe y corazón lucha para levantar una ambiciosa solución habitacional en este sector. En la zona internacional, autos y camiones transitando sin conductores pronto será una realidad en California. Y velando el medio ambiente, en la Feria del Libro, una presentación artística impresionante exige mayor protección para los recursos naturales dominicanos. Zona 5, con Laura Castellanos. Investigación y sentido humano. Este telemicro.